Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas palabras a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Jesús alaba al Padre porque favorece a los pequeños. Es lo que Él mismo experimenta predicando en los pueblos. Los sabios y los inteligentes permanecen desconfiados y cerrados, hacen cálculos, mientras que los pequeños se abren y acoquen el mensaje. Esto solo puede ser voluntad del Padre, y Jesús se alegra. También nosotros debemos alegrarnos y alabar a Dios, porque las personas humildes y sencillas acogen el Evangelio. Yo me alegro cuando veo esta gente sencilla, esta gente humilde que va en peregrinación, que va a rezar, que canta, que alaba. Gente a la cual quizá le faltan muchas cosas, pero la humildad les lleva a alabar a Dios. En el mundo del futuro y en las esperanzas de la Iglesia están siempre los pequeños, aquellos que no se consideran mejores que los otros, que son conscientes de los propios límites y de los propios pecados, que no quieren dominar sobre los otros, que, en Dios Padre, se reconocen todos hermanos. Por lo tanto, en este momento de aparente fracaso, donde todo está oscuro, Jesús reza alabando al Padre, y su oración nos conduce también a nosotros, lectores del Evangelio, a juzgar de forma diferente nuestras derrotas personales, las situaciones en las que no vemos clara la presencia de Dios y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay forma de detenerlo. Jesús, que también recomendó mucho la oración de súplica, precisamente en el momento en el que habría tenido motivo de pedir explicaciones al Padre, sin embargo lo alababa. Parece una contradicción, pero está ahí la verdad. Audiencia General, 13 de Enero de 2021 Oración Señor, te damos gracias porque en tu infinita sabiduría has revelado tus misterios a aquellos que tienen un corazón sencillo y humilde, ocultándolos a los sabios y entendidos del mundo. Te rogamos, Jesús, que acojas a todos los que están cansados y agobiados, brindándoles tu descanso y aliviando sus cargas. Enseñanos a seguirte con mansedumbre y humildad, encontrando en ti el verdadero reposo para nuestras almas, pues tu yugo es suave y tu carga ligera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.